El Congreso de Michoacán trabajaría en la generación de una comisión de atención a la niñez al interior del Parlamento y una ley de atención a la primera infancia, señaló la diputada Cristina Portillo Ayala. Vamos a ver los temas que tenemos pendientes de la declaración, vamos a seguir trabajando, se está preparando el documento para crear la comisión especial de la niñez en este Parlamento y vamos a trabajar en la ley, vamos a empezar a trabajar en la ley de la primera infancia de Michoacán, que será seguramente la segunda del país y vamos a seguir impulsando todas las líneas de acción. Asimismo destacó que se busca la información respecto a los avances que hay en materia de atención a la infancia por parte del sistema DIF municipal. Solicité en días pasados, vi acceso a la información al DIF estatal, las actas del Consejo que mandata la ley estatal para proteger los derechos de los niños y las niñas en Michoacán y vamos ya sobre estas actas a trabajar y a evaluar las políticas públicas que se han llevado a cabo y también si el Consejo que marca la ley ha cumplido con los mandatos de la ley y el programa de la ley que marca esta nueva ley que aprobamos, marca un programa estatal que tendrá ya que tener acciones y tiempos determinados. La legisladora del PAN, Laura González Martínez, destacó que se trabaja en la creación de una memoria de los trabajos realizados en el encuentro con el fin de llevar a cabo algunas acciones en el Congreso. Principalmente ahorita lo que estuvimos trabajando fue el tema de la memoria, es un documento que va a recapitular todo lo expresado en el encuentro de la primera infancia, es un documento muy valioso porque así replicas los contenidos y la ruta que queremos marcar para los trabajos y bueno pues de ahí poder plantear de manera mucho más legítima el tema de las políticas públicas en el Estado de Michoacán y por supuesto la iniciativa que habremos de estar terminando para el año que entra en materia de primera infancia. Legisladoras se reunieron para evaluar y dar seguimiento a cada una de las acciones implementadas en torno a la primera infancia. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.